¡Muy buenas noches! ¡Vamos a reventar esto! ¡Muy buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es no lo que viste! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¿Bueno qué? ¿Cómo lo estamos pasando en estos conciertos del Villa de Bilbao? Espero que os lo estéis pasando la mitad de bien de lo que nos estamos pasando nosotros. Porque esto nos hace estar vivos. Esto se llama Science of Life. ¡Aquí no verá todo el mundo moviéndose! ¡Aquí no verá todo el mundo! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ahora en serio, ¿para qué estamos entrando a la noche? ¿Cómo lo estamos pasando? No oigo nada, joder. ¿Que cómo lo estamos pasando, joder? Ahora sí, pero porque os han ayudado, ¿eh? Bueno, con esto nos despedimos. Estamos encantados de estar aquí esta noche. Muchas gracias a todos por venir. Si vosotros esto no sería posible. Esto se llama Message of Death. Gracias. 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 Mauricio Benzin. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Todo bien, joder?